... el canelo para montarlo, Juan Ramiro, venga el aplauso fuerte señores ... Salazar, de Rancho Santiago, para montar un tremendo jeflar que ya formando el comando y hacerle los honores, Luciano Soto, vamos Luciano al centro de nuevo ... Siguiente jinete, José Luis Rosa, de Rancho La Discordia, vamos para mandarlo a ejemplar el Pino Nillo, para calentarle los locos, Carlos Juárez de Cuauhtapéual, el aplauso ... Siguiente rancho de Armando López, con su rancho La Rinconada, vamos se manda el toro El Gabancho ... para montarlo, Benito Cárcamo ... Siguiente garantía, señor Miguel Flores, y su rancho Los Cedros, manda a las usurpadoras ... lo monta Toño Rivera, este muchacho viene de Yotosco, hombres que vienen por ahí montando fuerte ... subiendo por ahí, con la espuma de la cerveza, hombre ... así es que nos vamos con otro, otro rancho en esta tarde ... nuestros brazos no soporten el pretal, el chicoteo del último armado ... la gente, los ganaderos, la música calle ... y tú nos llames allá donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros ... señor nos digas, dale puerta, fuera capas, fuera gente ... vengan los cabezales, mis valientes, tu monta, la he dado por buena ... a ver, que venga el primer torazo, el primer espolazo y el primer gritazo ... suelta la sombra ... uno, dos, tres, cuatro, cinco Hay gente, señor, si se puedan, nos pronto van a dar a werenzor ... ahí está, está todo listo señores, todo preparando al girente ... poniendo las piernas adelante y siempre en la puerta ... dice, uno, dos, tres, a la puerta ... se va, se va, señores, se quebra se va, se va, se va a molar di señor ... qué tal aplauso Acuérdate que entras en cuanto al gilete por allá ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí lo tenemos! ¡Ahí está señores del gilete! Este muchacho que ya va a poner Juan Ramiro, sí señor del municipio de Porrella ¡Así es grabar los puertos señores! ¡Ahí está! ¡Miren los puertos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Miren la banda! ¡El gilete viene a hacer el rato! ¡Eso es el alcalde el gilete! ¡Oh! ¡Miren la banda! ¡Miren la banda! ¡Miren la banda! ¡Miren la banda! ¡Miren los puertos! ¡A mano! ¡Es reen la banda! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Miren la banda! ¡Se está jugando de izquierda a derecha! ¡Ay lo está el gilete poniendo solo al gato! ¡Miren la banda! ¡Miren la banda! ¡Miren la banda! ¡Miren la banda! ¡Se está jugando de izquierda a derecha! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va, se va, señores! ¡Con la que dice un tiempo, señores! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ahí está! ¡Mire la dama! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Se castiga! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Quítanselo! 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 ¡Suéltale, sí, señores! ¡Vamos con la puerta! ¡Viva! ¡Viva! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Ahí está! ¡Quieren el tomando con la izquierda derecha! ¡Ahí está! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va, se va! ¡Vamos a recortar la puerta! ¡Se va, señor! ¡Un buen aplauso! ¡Vámonos! ¡Fuerte! ¡Viva! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Viva! ¡A la vuelta! ¡Este muchacho! ¡Se va! ¡Se va, señores! 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 ¡Se va, queriendo, no queriendo! ¡Vale! ¡Con talento! ¡Va, adelante! ¡Con este todo! ¡El relámpago! ¡Alla! ¡El relámpago! ¡Alla del gancho! ¡Del golizmago! ¡Ole este jinete! ¡El adio Bello! ¡El relámpago! ¡El adio! ¡De queda! ¡Lo pija! ¡Lo dices! ¡Lo dices! ¡Todo ya esté listo! ¡Ahí vamos, el adio! ¡Vengan los aplausos! ¡Aplausos para este jinetazo! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, pibes! Ahí está el compañero que está llegando. ¡Vámonos! ¡Dos eliminados! ¡Ahí está! ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va, señores! ¡A volar con las enabrotas! ¡Ven, al aplauso! ¡Vámonos, señores! ¡Sanbran la puerta! ¡A la que se va! ¡A la que se va, señores! ¡Se volar, señores! ¡Se volar, señores! ¡Ven, al aplauso! ¡Ven, almas! ¡Está dando el capón, señores! ¡No quiere salir para el hoja! ¡Señores! ¡Las enabrotas, señores! ¡Vamos, ahí! ¡La cola, cobrada! ¡La cola! ¡Ven, almas! ¡Ven, almas! ¡Se volar, señores! ¡Ven, almas! ¡Ven, almas! ¡Ven, almas! ¡Tengan el aplauso! Eso no es culpa del jinete. Tampoco delgadero. Mucho malas al público. Fuego preparado. Vámonos a la monta. Fuerta. Uno, dos, tres. Ahí está el jinete. Castigándolo a comprar. Míralo nomás. Ahí está el jinete. Este muchacho viene de la de Amatlan. Míralo nomás. Este hombre. Está guantando. Se fue señores. El jinete. Ahí está. Uno, dos, tres. Ahí está el jinete. Míralo nomás. Haciéndoselos adelante el muchacho. Haciendo lo que se va a hacer. Rayo Jey de nuevo conocido. Este es Miguel Lovato de Quicarillo. Hombre. Se la pone hasta el cuello señores. Ahí está. Míralo nomás. Este es Miguel Lovato de Quicarillo. Ahí se perfiere a cruzar el pie. Llevarse los atuanos. Y dice hombre. Vámonos. Se llevó el paso con corales. Vamos, vamos. Salió mal el jinete. ¡Hombre! Salió mal el presidente. Pero bueno. No es culpa del jinete. Vamos, vamos. Vámonos, vamos. Vámonos, vamos. A la vez. Vamos. Vámonos. Vámonos. Ahora sí nos desculpa al público. Estamos aquí. Vámonos. 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 Señores. Se fue. Y por milagro no le pegó. Así es que ahí está el partido. Están los señores puestos. Para irnos. Vamos. Seguro. Vámonos. 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 El primerísimo lugar se va hasta, se va el, el primer lugar, hace ratito que le montara este muchacho, es, la Bolonina, señores, para el señor Roquefene. Vámonos. Ahí está, Sebastos, en Antonio Rayón. Así es que bueno, pues ahí está el Covis. Vámonos. Con el aplauso, señores, el aplauso del mejor gimnasio de la tarde, con mil pesos, el ejemplar El Pino Lillo, de la ganadería de los hermanos Ortigosa, Uribe Ortigosa, señores de Rancho La Discordia, ahí está, señores, el Pino Lillo le entrega por ahí, el segundo lugar, el segundo lugar por ahí, ese es, el segundo lugar, es el segundo, porque no más hubo dos lugares, primero y segundo, así es que bueno. El rey de San Antonio Rayón, con su ejemplar, la Bolonina. ¡El aplauso fuerte! Ahí está, señores, eso es todo un derroque. Vámonos. Bueno, señores.